Este año tenemos muchas sorpresas para vosotros, acompáñame. ¡Vamos! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Encantado! Sí, este es el Museo de Inventos. ¡Hombre! Me encanta que hayas venido y me gustaría decir a todos los campers que vais al campus de Audinorris que estáis, más que invitados, los que estáis allí por supuesto, a venir gratis al Viva. Y como soy muy generoso, además podéis venir con un acompañante. Nosotros no, pero un acompañante sí. Y me encantará que veáis el museo y así, para hacer un poquito de boca, venid, acompañad y vamos a ver un poco. Convío. ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Muera! ¡Gracias! ¡Suscríbete!